Sean bienvenidos a las 24 horas de Daytona. Las Rolex 24 tienen... ...mucha historia detrás de todo. Los pilotos que han pasado, los equipos y más que todo eso, tiene mucho prestigio. Es una carrera que tiene todos los ingredientes, todo tipo de pilotos, todo tipo de coches. Ya estamos listos ahorita cuando empiezan los nervios. Es una carrera muy larga, son 24 horas. Está dedicando los últimos momentos a los fans, que son muchos. Y siempre venimos aquí a Daytona a las 24 horas para verla en vivo. Mira, esto fue un buraquete muy bueno. Ayuda. Presidente de mi mi centro. Estaba un buen chulo. Son 24 horas, muchas cosas pueden pasar, muchas vueltas para estar seguro que todo se va a pasar bien. La pantalla funcionó y ganamos. Espero que lo hayan pasado bien.